¿Qué estás comiendo, hermoso? ¿Qué estás comiendo, Chaco? Muéstranos qué estás comiendo. ¡Qué rico! ¡Qué rico mango, Chaco! ¡Delicioso! ¡Helo, helo, Villacolovers! Bienvenidos a un nuevo video aquí con Jaquito que se está comiendo un pedacito de mango. Y ese es un milagro que la señorita celosa está callada y no está peleando. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Hermosa! ¡Hermosa! Pequeña, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Pequeña? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Bueno, mientras tanto, este hermoso caballero se está comiendo algo delicioso. Ahí lo dejó. Pero es un pedacito grande. ¡Mmm, qué rico! Y se preguntarán, ¡ay, pero Vicky no está comiendo! ¿Por qué no le diste a Vicky? Y porque les voy a contar por qué. Aquí está la respuesta. Porque Vicky prefirió... Vicky es más saludable. Vicky prefirió comer pimientos o chiles, como nosotros lo conocemos, chile dulce. Este no es tomate. Este es... ¡Ay, ay, ay, ay! Este es chile dulce. ¿Ok? Y chile rojo y chile verde. Eso es lo que Vicky quiso. Pero este caballero hermoso no quiso. Él prefirió comer mangos. Y recuerden que a ellos no les gusta que se los demos bien picaditos. Tiene que ser como en rajitas así, larguitas, que ella lo pueda agarrar con su patita y disfrutarlas. Así es que re-jack-over. Esto fue todo por ahora. ¡A la hora, la bro! ¡Muchas tuve! Nos vemos a la próxima. ¡Bye! 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 ¡Bye, bye, hermoso! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!